La Núper Cumbia Ya es junio, ayer era mayo Hace dos días era abril Hace una semana marzo Y sigues viviendo en mí Siento que al cerrar los ojos Y al abrirlos ya es diciembre Y tú a mi lado te encuentras A mi lado como siempre Y me doy cuenta que por ti mi amor es real Que te amo como nadie te amará jamás Quisiera de este sueño jamás despertar Jamás Y me doy cuenta que por ti mi amor es real Que te amo como nadie te amará jamás Quisiera de este sueño jamás despertar Jamás Oye, desde Puebla para todo el mundo Que rica cumbia Oye Grupo Maravilla de Robin Revilla Dicen que eso no es amor Que me encuentro obsesionado Que me encuentro obsesionado Será sereno le digo Ella me ama y yo la amo Y me doy cuenta que por ti mi amor es real Que te amo como nadie te amará jamás Quisiera de este sueño jamás despertar Jamás Y me doy cuenta que por ti mi amor es real Que te amo como nadie te amará jamás Quisiera de este sueño jamás despertar Jamás Jamás Gracias por ver el video.